¡Vaya! Hoy sí, terminamos. ¡Oh, miren! ¡Qué chulada! ¡Miren, señores! Ya había no les grababa, miren. Quiero que vean que ahorita ya vamos a hacer el lavamanos. ¡Uy! O lavavajillas, ¿cómo le llaman? ¡I, I, 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 I begin to... ¡I, I, 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 I begin to... ¡Suscríbete al canal! Sí, pero no es tan importante porque como aquí lleva una capa de macilla y de cuela cerámica no es tan necesario que se quede tan perfecto, pero sí tienes que dejarlo más anivelado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con el desayunador, no le pidimos como lo armamos ni nada, pero ahorita lo vamos a llenar que creanme lo que esto ocurre aquí llevo unos puntos para que no se me abra, ya los voy a poner, ya los tengo, no me he olvidado vale, hoy si ya los pusimos, es que esto se repone para que cuando se llena la mezcla no se abra y de aqui quede mas abierto y de aqui quede mas corto, asi es que vamos y 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 bueno y si ya desmoldamos miren lo dejamos secar dos días ya desmoldamos este siempre se pierde este ya desmoldamos el lavatrasto miren que chulada si lo ven más delgadito aquí es porque aquí es donde se le pega donde se le pega para para sacar el playbook igual aquí igual aquí eso es normal casi siempre ya con el chapeado el chapeado es la cerámica se le pone cerámica aquí y se le pone cerámica aquí y ahí está el otro ya hicimos el desayunador quiero ver a ver si queda este este lavatrasto ya vamos a ver aquí en vivo y en directo vamos a ver si si tome buenas medidas si no me voy a pasar la pulidora 2 entonces si lo empujo queda controlada bien ahí va ahí va bien hay mal aquí pero como el anillo en trompecuches mi abuelo hoy voy a desmontar esta bota y 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 ¡Gracias! 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 Vaya, hoy si terminamos, miren, que chulada quedo. Aquí pensamos poner la cocina de aquí para acá, aquí para poner el desayunador. Aquí en este espacio de aquí voy a mandar hacer una gaveta, este, para meter cucharas, tenedores cualquier cosa de madera un pedacito si van a ser chiquititos pero para meter cucharas tenedores este cualquier cosa así pequeñas de agarrar aquí está la instalación de la luz para poner cualquier licuadora microondas o batidora lo que sea como aquí va a estar la cocina ya se va a conectar pero este se puede dejar digamos aquí de un solo al microondas o lo que sea acá acá en este otro va a estar la refri primero dijo un dispensador de agua para cuando vienen a visitarnos y ahí este no haya hay una gran calor pues aquí va a haber aguita helada si dios permite y aquí vamos a tener este otro conector la refri el dispensador y otro conector ya se yo para el microondas o no sé para otro conector están los de el desagüe del agua de de la lavatrasto la cocina acá para que ya más o menos me vayan entendiendo esto va a ir chapiado le llamamos nosotros con cerámica puesta aquí aquí todo sólo aquí adentro no va a llevar este cerámica sino que va a ir afinado con decobloc así se llama con decobloc entonces aquí también me hace falta hacer estos cuadrados este me hace falta todavía ese cuadrado este otro cuadrado este otro cuadrado afinar sólo voy a afinar digamos esta y esta ya aquellas de allá adentro no porque ni se mira y esta esa y esta la que voy a afinar ya la otra de afuera aquí va a llevar cerámica aquí va a llevar cerámica una cerámica bien bonita pegadita aquí igual aquí y aquí también va a llevar cerámica ya me voy a alejar un poquito para que vean miren cómo se mira miren bonito allá por donde está el tripo ese o la tabla ahí va a ir la refri de aquí para acá un comedor aquí en esta línea blanca guau pero aquí en esta línea blanca va a ir la división de la de la tabla roca de los cuartos miren cuánta madera se gasta para hacer eso así es que así así es que con esto lo vamos a despedir espero les haya gustado el vídeo no se olviden compartir si se preguntan cuánto cuesta hacer esto la verdad la verdad anda por solo de mano de obra como entre 800 y 1000 dólares terminada con su con su cerámica aquí con su afinado aquí con cerámica aquí más cerámica aquí no así como estaba puesto el abatrastro con las conexiones del abatrastro con el agua y la válvula de de se me va a ver el nombre la válvula de control se llama que ahí si se le está jugando aquí ya solamente la cierran de este lado así como está ya terminado chapeado aquí chapeado le llamamos puesta de cerámica aquí puesta de cerámica aquí también en estas orillitas este aquí o sea todo todo puesto de cerámica anda entre 800 y 1000 dólares o depende el tamaño porque si son unos grandotes claro que va a valer más si son como este por ahí así andas entonces eso me ahorré en hacerlo yo así es que espero que les haya gustado el vídeo no se olviden compartir suscribirse activar la campanita notificaciones y para los que estaban preguntándose cómo se iba la casa pues así va el avance ya encementamos ya estamos haciendo esto de a poquito y no se olviden dejar siempre sus likes y los vemos hasta cuándo Katy saludo allá está el ratonero jajaja 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 jajaja